VIVIMOS EN UN MUNDO EN CONSTANTE CAMBIO QUE USTED MERECE ENTENDER PORQUE ES IMPOSIBLE INTERPRETAR LA REALIDAD QUE VIVIMOS SIN CONOCER CADA UNO DE SUS COLORES PORQUE MUCHOS SON LOS TONOS DE LA ACTUALIDAD PRESENTAMOS MATICES UNA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS MONUMENTAL NOVENTA AÑOS EN EL CORAZÓN DE COSTA RICA RADIO MONUMENTAL DONDE LA TARDE CON 4 MINUTOS ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a Matices Este espacio de Radio Monumental Que es una producción del Departamento de Noticias En el que analizamos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo Muchas gracias por estar con nosotros En este segundo programa de... No, tercer programa de la semana Les recuerdo todas las plataformas en las cuales estamos disponibles Estamos en vivo en Radio 93.5 FM Estamos en Internet Monumental.co.cr Estamos en CDR Móvil Que es nuestra aplicación celular Estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental Estamos en Twitter en Arroba Monumental.cr Estamos esta noche a las 7.30 a través de Canal 2 Que es 11.2 de Televisión Abierta Y hoy, una vez que termine el partido entre La Liga y San Carlos A las 10 de la noche, 10.15 En transmisión de Monumental También estamos disponibles en todas las plataformas para bajar por podcast Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en iTunes Así es que bienvenidos y muchas gracias Y gracias ya a las 125 personas que están con nosotros a través del Facebook Live Adivinen qué Hoy regresa Matices Internacional A mí no me sirve que don Carlos Cascante Que es uno de nuestros analistas Se vaya tantos días de viaje Este, me sirve porque gana muchísima experiencia Pero no me sirve porque pierdo los Matices Internacionales De buena parte de la semana Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Randal, te agradezco nuevamente la invitación a Matices Y muy contento de venir a compartir con quienes nos escuchan, nos ven Y nos verán más adelante en el día Muchas gracias, de hecho el programa de hoy tiene una mezcla de dos apellidos Uno portugués, el otro francés Portugués el apellido, la persona Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron Recientemente se han dado cuenta por la crisis en el Amazonas Los señalamientos que había hecho Francia Y después un intercambio digno de una sala de kinder En el que una persona en Brasil se burla de la esposa de Macron Que fue su profesora de escuela, es mucho mayor que él Bolsonaro, el presidente de un país Hace eco de esa broma Y entonces por supuesto Macron se enoja Y empieza un dime y direte Que termina con una tensión diplomática Que tiene que ver incluso con las donaciones Que buscaba hacer Francia Para ayudar en la crisis En la crisis del Amazonas Carlos, a menos de que quieras contarme algo general de introducción Quisiera primero que identificáramos a los dos líderes Sí, quizá tal vez comprender un elemento muy teórico de inicio Que es que a veces cuando se tienen problemas internos en un país Una estrategia política muy válida es jugar internacionalmente Porque eso te permite jugar con un discurso nacionalista Con un discurso de defensa de ciertos valores culturales Y en este caso ambos políticos están haciendo ese proceso Porque ambos políticos están viviendo enormes problemas internos en sus respectivos países Y lo que están haciendo es intentando jugar afuera Para restablecer cierto nivel de legitimidad a lo interno Y el enfoque que este problema, digamos, ha iniciado Que es un enfoque de carácter ambiental También tiene una amplia necesidad político-electoral Al menos para Macron Es decir, quisiera que no lo viéramos como un pleito de viejas de patio O de señores de un bar Sino que lo viéramos más bien con un criterio más estratégico Para entender cómo se están moviendo ambos Y cómo están intentando a través de la plataforma internacional Reposicionarse hacia lo interno de sus respectivos países Entonces, déjame empezar con Brasil Lo que me están diciendo, un ejemplo muy burdo Es que si yo fuera brasileño, entonces estoy pensando esta tarde Yo no quiero a Bolsonaro Bolsonaro es un misógeno Bolsonaro es un xenófobo Bolsonaro discrimina a los indígenas Bolsonaro es un militaroide Y no me gusta como presidente Pero de un momento hay una crisis internacional Que tiene que ver con Brasil Y digo, bueno, no importa, dejo todo eso de lado Que es xenófobo y discriminatorio Porque hay que apoyar al presidente de mi país Ese es el intento Es la estrategia Esa es la estrategia A veces se consigue, a veces no se consigue Yo te diría que Bolsonaro está viviendo un problema muy serio Recordemos que Bolsonaro, si hacemos todos los cálculos Bolsonaro obtiene al final una legitimidad menor al 40% De los votos válidos De los votos válidos, perdón, de los votos posibles en una elección brasileña Él obtiene ¿Del padrón? De todo el padrón Eliminando el 20% que no votó En ambas, aproximadamente en ambas En ambas elecciones La de primera y la de segunda ronda Él obtiene un poquito menos del 40% Es decir, hay un 60% del votante brasileño Que no está de acuerdo con Bolsonaro Y no le gustaba Bolsonaro gana porque el partido de los trabajadores Que es el que compite con él El partido de Lula y de Dilma En ese momento es visto como un adalid de la corrupción Cosa que se demostró que las máximas autoridades de los gobiernos de Lula y Dilma Tanto del PT como en coalición con otros partidos políticos del Brasil Estuvieron metidos en corrupción Entonces, en esa elección, la comentamos acá Era un voto en contra de la continuidad del PT O una abstención en contra de la continuidad del PT Y Bolsonaro logró recoger el voto De la gente que estaba enojada con el PT Algunas mayorías conservadoras Y especialmente le quitó al PT Algo que para Lula había sido muy importante Que era el voto conservador religioso Que en Brasil tiene mucho peso Entonces es una presidencia que arranca débil Aparte de eso, conforme ha transcurrido el gobierno Muchas de las debilidades previas que se le tenían a Bolsonaro Como un líder político se han ido haciendo más evidentes De forma tal que si se analizan las estadísticas de popularidad del gobierno Ha venido en una franca decadencia hasta llegar al mes de julio A estar alrededor de un 30% de personas De personas que aceptan Que dicen que es aceptable el gobierno Bolsonaro Es decir, viene en una caída libre En esa situación Ok, recordando cómo llegó Bolsonaro al poder Entonces uno podría mezclar estas cosas Era un hartazgo de la clase política Representada por el Partido de los Trabajadores Las iglesias evangélicas son muy fuertes Y la católica también En Brasil, sí, las dos Pero Bolsonaro pertenece a una secta Si me voy a la definición del diccionario Es una secta Se llama Pare de Sufrir Que es millonaria además Sí, muy fuerte Y digo secta, disculpen Porque en la conceptualización de secta Vienen algunas características Que esa iglesia en particular Pare de Sufrir cumple ¿Verdad? Del seguir a un líder Que el líder esté Casi aislado del resto de la comunidad Gracias, Chilita Que la voluntad, digamos Del individuo sea cercenada Por estas cosas Bueno, por eso se convierte en una secta Pare de Sufrir es fortísima Sí Allá en Brasil Y así llega Bolsonaro recogiendo Este... Recogiendo un montón de votos regados No solo esa, Randall Sino otras Otras líneas, digamos Somos religiosas neopentecostales Y aparte de eso A, digamos La parte conservadora De la iglesia católica brasileña Que tiene mucho dinero Y es muy fuerte en el Brasil En ciertas diócesis La institucionalidad De la iglesia católica brasileña Hay que entenderla Como una... Como algo muy complejo Porque de ahí sale Líneas fuertes De la teología de la liberación Pero también sale una derecha Muy extrema Claro Entonces Es interesante Cómo él logra recoger Eso Bolsonaro además De esa baja en la popularidad Porque evidentemente Había mucha gente Que no compartía sus políticas Pero al mismo tiempo Mucha gente Tampoco le gustaba votar Por la continuidad De un partido Que consideraba corrupto Es una situación Muy complicada Como votante Es como No me gusta la ideología De este señor Pero no me gusta La corrupción De estos otros señores Sí, claro ¿Qué hago? No voto O voto nulo O etcétera Vamos a ver Bolsonaro entra En lo que nos interesa En un pleito directo Con la cancillería brasileña Es decir Bolsonaro está viviendo En este momento Un choque Con Itamaraty Que es Digamos En la historia del Brasil Si hay una institución Respetada Parte de las Fuerzas Armadas Es el Ministerio De Relaciones Exteriores Del Brasil Porque tiene una historia Muy relevante De evitar conflictos Para el Brasil Es decir Desde la máxima figura De la diplomacia Histórica brasileña El Marqués de Paraños Brasil empieza Un proceso De profesionalización De su diplomacia Que la lleva A convertirle En una de las mejores Del mundo Y Bolsonaro Ha hecho Un ejercicio De debilitamiento De Itamaraty Entonces tiene Un pleito interno En materia De política exterior Con el cuerpo Diplomático brasileño Generalmente Muy fuerte Y ha dividido La política exterior En lo que él piensa Junto con su hijo Y además Porque su hijo Porque su hijo Digamos es su mano derecha En esa línea Incluso se habló De la posibilidad De que el hijo Fuera nombrado En una embajada Importante del Brasil No recuerdo ahora Si Washington O Naciones Unidas A ese nivel Y además Está en un pleito Furibundo Con ciertas líneas Del ejército De Brasil Que no les gusta La política exterior Que ha tomado Bolsonaro Porque consideran Que más bien Debilita La posición del Brasil Al acercarlo mucho A los Estados Unidos Ok Eso te iba a decir La política exterior De Bolsonaro Es acercarse muchísimo A su amigo Se parece muchísimo Por cierto En su forma de pensar Donald Trump Si Eso digamos Era normal En la política brasileña Hasta los 70 Pero a partir de los 70 Brasil empieza a construir Un pensamiento O reforzar la idea Especialmente El ejército del Brasil La idea de que Brasil Es una potencia geopolítica Y una potencia geopolítica No puede estar Absolutamente Vinculada A sus aliados Tiene que tener Una visión propia Eso se hizo patente A partir del retorno De la democracia En Brasil Con los gobiernos Socialdemócratas Y luego se hizo Mucho más patente Con Lula Y con Dilma Bolsonaro Ha sido un retroceso En esa línea De independencia Política del Brasil Y separación De las líneas De política exterior De los Estados Unidos Y cuando hablamos Del Brasil En política exterior Tenemos que entender Que estamos hablando De un país Que tiene mucha Influencia en el África Mucha influencia En países Pequeños Y por eso Tiene mucha influencia En organismos internacionales Si algo complicado Fue para Costa Rica Levantarse del discurso El presidente del Brasil Son las consecuencias Posteriores Porque es un país Con mucha influencia Si por supuesto De hecho está en el G 8 G20 Si 8 no En el 20 Es uno de los 20 países Más importantes del mundo Correcto Con la economía Con el segundo polo económico De América Latina Y del cual dependen Las economías De países como Argentina Y Uruguay Pero además Ha sido Ha sido muy Vamos a ver Desde afuera Otra cosa Lo que se lee A lo interno de Brasil Pero realmente Ha descuidado muchísimo A los indígenas brasileños Ah no Porque internamente Ha tenido una política Que ha favorecido Las líneas más xenófobas De la política brasileña ¿Verdad? Y ha atacado Digamos Líneas maestras Que convertían al Brasil En un país Influyente en el mundo Por ejemplo Y que lo afectarán Económicamente Por ejemplo Randall Incluso los Agroproductores Algunos agroproductores Brasileños Muy conscientes Se quejan De que La falta de cuidado A los incendios De la Amazonia Por parte del gobierno De Bolsonaro Les va a traer Enormes pérdidas En el exterior Porque cada vez más La gente hace un consumo Con conciencia Claro Y el tema medioambiental En las nuevas generaciones Muchas veces se dice Que las nuevas generaciones Son apáticas Yo no creo eso Creo que las nuevas generaciones Definen muy bien Sus intereses Y en las cuales Luchan a muerte Y una es el ambiente Ok Y ese elemento Pues ha sido Criticado en el Brasil Por No solo por grupos ambientalistas Sino por incluso Empresarios Que dicen Si aquí Cambiamos la idea De que Brasil Es el pulmón De América Es Una potencia Que más bien Está intentando cambiar Sus prácticas tradicionales Hacia la Amazonia Y se convierte Más bien En un país Protector Un gran protector De la ecología mundial Perdemos Económicamente Marca país Suena muy Muy monetarista Pero es Digamos Un pensamiento Muy válido Para un empresario Si por supuesto Ok Esto pasa en Brasil Esto pasa con Bolsonaro Por eso es que a Bolsonaro Le sirve Una atención internacional Que desvíe La atención Claro Porque si te das cuenta El discurso de Bolsonaro Ha sido calificar Al gobierno francés Y al presidente francés Como un colonialista Como un bárbaro Y con la idea De que todavía La vieja y bárbara Europa Puede imponerle Formas de conducta Al Brasil Ok Que hubo un poco De ese comportamiento En el G7 ¿Verdad? Porque Vamos a ver Uno de los principios De la cooperación internacional Es que se hace Junto con el que va a recibir La cooperación Y los del G7 Dice Vamos a darle cooperación A Brasil Ni siquiera le preguntaron Si la quería Sí, claro Por supuesto O sea, tenía una base Para decir Para decir ese tipo de cosas Pero es claro Que lo está utilizando Políticamente Ok Vamos a Francia Macron Bueno, perdón Bolsonaro es extrema derecha Sí Clarísimamente Clarísimamente extrema derecha Vamos con Macron Emmanuel Macron Macron también Si lo recuerdan Tuvo un proceso electoral Muy complicado Macron formaba parte Del gobierno socialista Pero era, digamos De los De la De la Del centro derecha Que estaba En el gobierno socialista Esas cosas pasan En Países muy complejos Eh Al momento de la elección Macron surge Como una Ve la oportunidad política Funda un movimiento electoral Que consigue atraer Gente Que tiene Un pensamiento Liberal en lo económico Y liberal En lo social Y en lo social Y ético Por ejemplo Una de las promesas De Macron Fue la posibilidad De que Eh Parejas Del mismo sexo Pudieran Eh Pudieran Adoptar directamente En Francia O incluso Tener Eh Concepción Asistida Eh Libre para las mujeres A partir de los 18 años Entonces Es Muy abierto En En Política De derechos humanos De diversidad sexual De Eh Libertad de Moral y ética Claro Pero liberal en lo económico Y europeísta En el sentido de Unión europea Liberal Económicamente En Lo En lo económico Que esa mezcla Entre libertad económica O liberal Económicamente Y liberal Socialmente Se volvió Una excepción O una cosa rara En los últimos años ¿Verdad? Es Cuando uno se imagina El esquema ideológico Normalmente La derecha Sí Libre Económica Es más conservadora Desde lo social Y la izquierda Mucho más Estatista En lo económico Es más liberadora En lo social Digamos que se ha vuelto Popular Había movimientos De ese tipo Por ejemplo En Estados Unidos Los libertarians Tienen una Una línea En esa Tenían una Ideología Política En esa línea Una agenda Política En esa línea Pero en estos años Se ha vuelto Muy popular Igualmente Que también Se ha vuelto Popular Combinaciones En las cuales Se puede ser Muy conservador En lo económico Y muy liberal También En lo social Conservador Ortodoxo En términos De nacionalismo Económico Etcétera Etcétera Macron Surge como Una posibilidad Contra Dos extremos La izquierda De Jean-Luc Mélenchon Que era Un político De izquierda Más cercano A la izquierda Tradicional Francesa Que aglutinó Digamos A un movimiento De descontentos Con el sistema Económico Europeo Era completamente Eurofóbico Euroescéptico Quería salirse Quería Quería modificar La unión Ok Porque la La concepción Actual de la unión Europea Es muy neoliberal En términos Económicos Y por otro lado La derecha Extrema Adulcorada De Marine Le Pen Que incluso Tuvo muchas Oportunidades De ganar Y Al crearse Esos extremos Y El movimiento De Macron Popular Se debilitan Los dos partidos Tradicionales De Francia El partido Republicano Que es digamos El centro derecha El partido De Sarkozy Y Por otra parte Los socialistas No resisten El gobierno De Holanda Que fue un gobierno Muy difícil De manejar Para los socialistas Porque estaba Obligado Por los compromisos Europeos Y por la situación De franca decadencia Del estado De tomar medidas Neoliberales Cuando es un Candidato Cuando es un presidente Socialista Entonces eso debilita Mucho a cualquier partido Porque pierde Su agenda Y su identidad política Que es lo que ha pasado Con la socialdemocracia Es como que un partido De izquierda Genere Legislación Por ejemplo En contra De los movimientos sociales Por ejemplo Entonces ¿A dónde pasó eso? Aquí Hace un par de horas Por ejemplo Que un partido Socialdemócrata Pacte con Partidos religiosos Conservadores ¿A dónde pasó eso? No sé Aquí también Hace un par Hace un par de meses Yo hablo poco Del ambiente nacional O que los sindicatos Se relacionen Con grupos Religiosos Conservadores Digamos que a veces Eso se ha producido Por ejemplo Hay sindicatos De índole católico Y sindicatos De ese tipo Claro, claro Dentro de las religiones Pero en la tesis De principio En tesis de principio Se ve muy extraño Exactamente Pero digamos Que eso era normal En Europa O ha sido normal En Europa En los últimos 20 años Por eso Los partidos Socialdemócratas En Europa Empezando por el más Poderoso de ellos Que es la Socialdemocracia Alemana Pues se ha Debilitado mucho Y eso le ha dado Espacio A otras líneas De partido Por ejemplo Los partidos Verdes Que en Francia Han en estos Últimos años Tomado mucho auge Mucho poder político Y que lo vimos En las últimas Elecciones europeas Pero volviendo A Macron Volviendo a Macron Macron gana en una Segunda ronda Contra Marine Le Pen Pero era claro Que la agenda De Macron Era de apertura Económica Y de reducción De ciertos elementos O de ciertas Conquistas sociales Que había tenido Los trabajadores Franceses De las críticas Más fuertes Al modelo neoliberal Que se implanta Después de La guerra fría Como dominante En la economía Es que es muy capaz De producir riqueza Pero genera Mucha desigualdad Reduce la pobreza En algunos casos Pero no reduce La desigualdad Y Genera muchos Desplazados Del sistema Económico Entonces Macron Tiene La visión De que el estado Francés Tiene un enorme Problema De índole Estructural Que lo hace Poco competitivo Poco atractivo A las grandes Empresas De inversión Extranjera Y a las propias Empresas francesas Inicia un proceso De reforma De reformas Muy fuertes En Francia La primera De reformas Laborales En Francia Que implicaba Flexibilizar Garantías Laborales En Francia Por eso A veces Cuando uno Uno a veces Piensa que solo En Costa Rica Se dan estas Discusiones Muy pesadas Pero Macron Propone una Reforma Laboral Que facilita Los procesos De despido Que flexibiliza La jornada Laboral Que es Básicamente Mucha de las Exigencias De las Compañías Transnacionales Para invertir En un país Establece Algunos Impuestos A combustibles Y eso Revienta Una indignación General En los sectores En la geografía Francesa Más desplazada Del modelo Neoliberal En los sectores Agrícolas Le explota Eso En su Segundo año Es decir Es muy interesante En Francia La explosión Contra Macron No fue Por parte De los partidos Políticos Porque los partidos Políticos Tradicionales Estaban muy Debilitados La explosión Fue social De descontento Contra las medidas Y de una De una movilización Popular gigantesca El movimiento De los chalecos Amarillos Que le causa En su segundo Año de gobierno La toma De París Prácticamente Todas las semanas Eso vinculado Con este impuesto Que se le quiso poner A los combustibles Y que tuvo que ceder Macron Si Porque el estado Francés En su proceso Digamos De reducción Redujo servicios De transporte Público En los sectores Más rurales Entonces Esa gente Dependía mucho De su propio Transporte Eso provocó Que cuando le subieron Los costos De los combustibles A mucha gente En realidad Lo que se le estaba diciendo Es que se queda sin transporte Porque no va a poder Pagarlo Y Eso le provoca Una debilidad interna Espantosa Que se complementa Con el escándalo Que había tenido Al final de su primer año En su gobierno De acusaciones De corrupción De uno de sus ministros Entonces ya no puede jugar Con la idea Yo soy nuevo Soy incorrupto Un gobierno es incorrupto Se le cae eso El desgaste de gobierno Siempre es muy fuerte Especialmente Cuando se gana Para no votar Contra el otro candidato O sea Recibe un desgaste importante Y en ese esquema Le toca Hay que entender Una cosa De la política europea El verano europeo Es inclemente Entonces ahí hay vacaciones Prácticamente De todos los sectores Del estado Entonces se habla Como que el parón Del verano Era el momento Como para Reposicionarse Y reconstruir Digamos La imagen de Macron Entonces cuando Termino Cuando Se produce el parón Hace un par de meses En Francia Macron intenta Reconstruir su figura Internamente Se plantea Como el Macron Que escucha Como el Macron Que está más dispuesto Al diálogo Porque se viene Para el 2020 Y se va a discutir Lo que resta Del año En Francia Una de las reformas Más complicadas Que pueda afrontar Un presidente francés Que es la reforma Del sistema De pensiones Randal Yo sé que usted De pensiones Sabe bastante En Costa Rica Ha sido uno De los temas De debate ¿Cuántos regímenes De pensión Hay en Costa Rica? Actualmente Vigentes Tres Ok En Francia Hay 46 ¿46? Uf Que locura Cuando leí ese dato Me estaba preparando Para conversar con vos Y leí ese dato Yo dije Bueno Una de las propuestas De las reformas De Macron Es hacer un único sistema Entonces estás tocando Grupos de interés Muy pesados Cuando haces eso Otro de los grandes problemas Y que es Un problema generalizado Aquí estamos acostumbrados A que los sindicatos Son de orden público El desarrollo histórico Del país El surgimiento Del solidarismo Y otros elementos De nuestra cultura Llevaron a que los sindicatos Fueran más de orden público Cuando hablamos de Francia Hablamos de sindicatos Del orden privado Del orden público Entonces estamos hablando De grupos muy fuertes Estructuralmente hablando Y uno de los elementos Digamos que pedían los empresarios En esta reforma Del sistema de pensiones Era que Ellos tenían Un alto nivel De cotización Entonces eso hace Menos rentable Estar en Francia Porque los niveles De cotización O la parte que le toca Poner A los empleadores Es muy alta Entonces había que proceder A una redistribución De las cargas Eso genera Un impacto social Brutal Pero todo se origina Porque Francia Deja de ser atractivo Para las inversiones Internacionales Y las inversiones locales Nadie aguanta eso Francia se vuelve Poco competitiva El Estado se vuelve Muy fuerte Pero muy grande Y eso le provoca Una debilidad Estructural Frente a Alemania En el concierto europeo Claro Alemania es otro modelo Distinto Pero por eso es que A Macron le sirve Ya vimos por qué A Bolsonaro le sirve Pero entonces Por eso es que A Macron le sirve Que la gente Deje de ponerle atención A eso interno Y diga bueno También va a cambiar El sistema de pensiones Sí pero no se va a dejar De Brasil Es que vamos a ver Digamos que lo de Macron Es un poquito Más sofisticado ¿Por qué? Porque terminado Ese curso En Francia Le llaman el curso político Que es digamos El periodo Donde se pelean Parlamento Las reformas Quedan en stand-by Las reformas laborales Quedan en stand-by Macron dice Que él no ha perdido El rumbo Que él va a seguir adelante Y en ese escenario Le toca recibir La cumbre del G7 La cumbre de Villaritz Macron Imagina La cumbre del G7 Como el momento oportuno Para plantear a Francia Como Una Una potencia mediadora En los conflictos del mundo Entonces Esta pelea Con Bolsonaro Es una consecuencia directa De la cumbre del G7 Ok Entonces el G7 Que nada más déjame recordar Está conformado Por Alemania Canadá Estados Unidos Francia Italia Japón Y Reino Unido Y en determinado momento Hasta la crisis de Crimea Era el G7 Más Rusia Ok Ahora son los G7 Sin Rusia Porque sacaron a los rusos De ahí Entonces Lo que quiera hacer Francia Que eso le da Ya lo habíamos hablado En alguna ocasión Eso le da Un enorme Una enorme reputación A cualquier país Es Bueno Como es Noruega Por ejemplo Que es decir Bueno Nosotros somos Los negociadores expertos Si pasa algo en el mundo Nosotros lo arreglamos Y somos un país Que a pesar de que no somos La primera potencia mundial Ni estamos compitiendo Con la segunda O por la segunda Somos un país Que establece equilibrios En el mundo La idea de que Francia Es un país mediador Y de equilibrios En el mundo Y además Un país progresista En términos de Modernización política Porque para los franceses El hecho de haber sido Tal vez no la cuna De los derechos humanos Eso es más debatible Pero digamos que Libertad Fraternidad Si La revolución francesa Como gran momento De occidente Y de las transformaciones Políticas en occidente Para ellos Rescatar Esa historia francesa En términos de Política exterior Como un país Que moderniza al mundo Tiene un peso político Fundamental En su imagen País Y así llegan al G7 Entonces Macron Lo primero que Se plantea en el G7 Como línea política Y que Era una Una línea Que se había seguido Desde la COP Cuando se firma El acuerdo de París Que es la misma línea política Es decir Francia como gran motor De transformaciones Importantes en el mundo Claro que esa reunión De la COP Es la que La que se compromete En el mundo A disminuir La emisión De dióxido de carbono Y que le da a Francia Un liderazgo En temas ambientales Vean que entonces Lo de Macron No es No es como El día de ayer Se me ocurrió Hacer un escándalo Con Bolsonaro Claro, claro Es la construcción Es consecuencia Histórica De lo que ha sido Francia Es la construcción De la reciente Política exterior Francesa Dirigido a esos términos Ok Entonces Francia Se ve a sí misma Y si me lo permitís Macron como su líder Como el país cuna Eso es discutible Pero ellos se ven así El país cuna De los derechos humanos El país de la fraternidad De la libertad De la igualdad Pero además El país Que lidera Los esfuerzos mundiales Por arreglar El medio ambiente En este momento Sí Fundamentalmente Sí Y se ve mucho En la política exterior Francesa De los últimos años Como Y si vos lo ves En la actuación De la embajada Francesa En Costa Rica Vas a ver Que la embajada Francesa En Costa Rica Realiza muchas actividades De fomento De protección Del medio ambiente Sí, claro Entonces no es gratis Que quemándose Parte de la Amazonia Metieran La discusión De la Francia tenía que decir algo Sí, porque si no Pierde cara O sea, pierde línea Ahora Es debatible Como en toda política exterior Que eso se apegue Digamos a las políticas internas Parte del Amazonas Está en la Guyana francesa Y la Guyana francesa Es de lo que más se deforesta En el Amazonas Año a año Claro Y es un departamento francés Entonces También digamos Periodistas franceses Con bastante Sorna Le han dicho Bueno, ven Está bien Pero arreglemos Agarremos la parte De la Amazonia Que esté en la Guyana francesa Y evitemos que se deforeste Al nivel que se está Deforestando De hecho estaba viendo Unos números Y digamos La Guyana francesa Se deforesta A más velocidad Que las otras partes De la Amazonia Ok Entonces Para hablar y comer pescado Hay que tener mucho cuidado Sí, digamos Pero de eso Poca gente habla también Es parte De los juegos Que a veces Que a veces se hacen Hay crítica Hubo mucha crítica Al discurso de Macron En esa instancia Porque se decía Bueno Estamos peleando por esto Empecemos por ver Pero hubo discusión En Francia En Francia Afuera nadie se dio cuenta No, no Esto es una discusión Entre franceses Hay que revisar un poquito Y no todos los diarios franceses Ok Así se llega al G7 Donde Macron Quiere replantearse Como un líder mundial Aprovechando dos cosas Creo yo Lo primero es Que el G7 Había fracasado Estrepitosamente En su reunión En Canadá Te acordás Que Donald Trump Incluso se negó A firmar La declaración final Que es la La cumbre De la famosa foto No No, no La foto de Trudeau Y No, no No, no La foto donde está Donald Trump Es firmando a Donald Trump Y todos los demás Atrás o al revés Si es No, no Que está Donald Trump acá Y todos los demás Están al frente Y todo el mundo Se le está quedando viendo Como que está haciendo Este tipo Esa Esa es la de Canadá Esa es la de Canadá Que fue muy, 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 muy criticada Y Eso generó Que se Robustecieran Las críticas Contra ese mecanismo Del G7 Diciendo que era un mecanismo Que en realidad No servía para nada En los problemas del mundo Y que eran Declaraciones eternas Que no concluían nunca Entonces Macron Aprovecha Esa debilidad Del mecanismo Para relanzar El mecanismo Yo voy a relanzar El mecanismo Cambiando el sistema De declaraciones Para evitar que Donald Trump No firmara Porque digamos El reto de Macron es Que tiraran Una declaración De una hoja Que él mismo Escribió Según dicen Y que no iba a tener Oposición Claro Era una hoja De mínimos Muy mínimos Que ni siquiera Mencionaba el Amazonas Y por otra parte Aprovechar Que el socio tradicional De Francia Bueno Que dos socios Tradicionales De Francia Uno que es El Reino Unido Está en su lucha Con el Brexit Con un gobierno Un recién estrenado gobierno Hoy débil además Premier ministro Boris Johnson Que ya A partir de ayer No le va a quedar más Que llamar a elecciones Para reconstituir Su liderazgo Porque ayer Parte de su bancada Lo traicionó Uno particularmente Que renunció En media sesión Interesantísimo Bueno no estamos hablando De Brexit Estamos hablando Fue muy interesante Un diputado Le renuncia Y 22 le votan En contra Y el parlamento Le gana 328 A 301 Entonces lo deja Muy mal parado Y cambia Digamos La estructura de poder Que él pensaba Que tenía Ahora eso De que vamos a salir Sin acuerdo Y que no más prórrogas Ya no se ve tan cierto Al día de hoy Que lo debilita En su liderazgo interno Y por otro lado Merkel que ha anunciado Su salida Que ha renunciado A sus cargos Dentro del partido Social cristiano Alemán Y que Ya Ante estar en la salida Y ante Una situación Digamos De mediana incertidumbre Que no se sabe Que va a pasar Quien va a tomar El liderazgo En Alemania Este Robustece la figura De a un tipo Que le faltan Dos años De su gobierno Y que tiene Amplias aspiraciones De reelección Como presidente francés Entonces eso le permite A él jugar Y vender Que tuvo mucho éxito En el G7 En ese planteo El tema Del Amazonas Y hace una fuerte Crítica A esa situación Igualmente Randall Otro elemento Que estaba jugando Ahí Es que Recientemente Producto un poco De la guerra comercial Entre los Estados Unidos Y China Por fin Mercosur Se pone de acuerdo Con la Unión Europea De una negociación Larguísima Para llegar A un acuerdo De asociación Entre la Unión Europea Y el Mercosur Eso es Muy importante Porque garantiza Acceso libre A mercados En la Unión Europea Para los productos De Mercosur Regula los procesos De cooperación europea También Al Mercosur Pero Eso tiene que pasar Por los procesos De aprobación interna En cada país Entonces digamos Que era un arma Que tenía Que Que Macron Tenía para presionar O los europeos No solo Macron Tenían para presionar A Bolsonaro De intervención En la Amazonia El tema De medio ambiente En Europa Hay que entenderlo Como muy relevante Por una situación Europa cuando empezó Con la revolución industrial Taló Y taló Y taló Y destruyó árboles Y eso Los efectos Produjeron una conciencia Ambiental Luego del desastre Entonces digamos La conciencia ambiental Europea Se ha desarrollado Mucho En los últimos años Ok En ese panorama Es por lo que Le sirve Justamente Este Que Se concentre La gente En lo internacional No lo nacional Ahora bien Entre Macron Perdóname Él quiere Decirle A su gente Señores Apóyenme Porque yo soy Un líder internacional Respetado Claro Claro Carlos Pero Es un ejercicio Discursivo Válido Además Es una estrategia Cuando uno Establece las diferencias Entre Brasil y Francia Digamos La estrategia de Bolsonaro Simplemente No me ponga atención a mí Vamos hacia afuera Nos están invadiendo Una potencia colonialista Nos quiere imponer Lo que hace Ortega Lo que hace Ortega En dos platos Ok El de Macron Es más complicado No solo quiere hacer Lo mismo que hace Que hace Bolsonaro En el sentido de Fijémonos en este Tema internacional Sino que además El discurso Hacia afuera Que intenta dar Francia Es de liderazgo mundial Es correcto Y eso es lo que se agrega Digamos A lo que está haciendo Con Brasil Tiene dos líneas Y Macron También ha entrado En un pleito Furibundo Con los cuerpos Diplomáticos franceses También Digamos Lo que dicen Los analistas franceses Es que empezaba A plantear Un concepto Que no es propio Digamos De políticos Como Macron Sino más bien Como Le Pen Que es Y que lo usa Donald Trump Y se usa en los Estados Unidos Que es el Estado profundo Ese concepto De Estado profundo Es que dentro De las estructuras Del Estado Hay gente Que no sabemos Quién es Pero mueve Los hilos Del Estado Ya planteándolo En términos Más académicos Y menos Conspiracionistas Es el típico Pleito Entre Los cuadros Burocráticos Que debe tener Un Estado Para funcionar Y los outsiders Políticos Que entran Y quieren cambiar Ciertas líneas Que esos cuadros Burocráticos Han establecido Es como que yo sea Presidente Y tenga en la cancillería Una persona metida Que nadie sabe quién es Pero que me da cuentas A mí Y me controla las cosas Y otro en otro ministerio Y otro en otro ministerio Y así en No, más allá de eso No Es por ejemplo Yo soy el ministro De relaciones Pongamos el caso francés Macron se ha dado cuenta Que la alianza Con los Estados Unidos Es precaria Entonces hay que O eso es su posición Entonces él ha señalado Y lo señaló Ante los embajadores franceses Que Es importante Acercarse A la Rusia De Putin Diciendo estas palabras Porque Rusia también es Europa Ok Hay que acercarse A los rusos Eso ha chocado Digamos Con líneas maestras De la política exterior francesa Que son atlantistas Ok Porque Macron Si lo vemos muy claramente En un mapa Está mirando oriente La política exterior De Francia Después de la segunda guerra mundial Es a Occidente Lo que se llama El atlantismo Entonces Macron Dice que en ese proceso Ha tenido choques Furibundos Con el estado profundo Que son digamos Los cuerpos Los Para los que manejan Realmente las cosas Los cuerpos burocráticos Que están día a día Trabajando Y que con su conocimiento Burocrático Pueden evitar Que eso se mueva tan rápido Lo que en Costa Rica Le decimos El poder de los mandos medios Correcto Ok Pero cuando se le Establece La idea de estado profundo Se le establece Una concepción Maquiavélica De esa situación Eso es muy normal Si conspirativa Si conspirativa Cuando se crea Una estructura Administrativa En cualquier sistema Se crean cuadros Y esos cuadros Van adquiriendo poder Y van adquiriendo intereses Claro Y defienden sus intereses Porque eso es parte De la vida misma Cualquier persona Por eso me acordé De Costa Rica Es como cuando Hace algunos meses Estuvo aquí Don Rodolfo Méndez El ministro de Obras Públicas Hace transporte Si don Rodolfo No es que ahí Hay un montón de mandos medios Que me obstaculizan La situación Bueno es justamente Por el poder Y los intereses Que han generado Lo que pasa es que Es diferente decir Mandos medios Que obstaculizan A decir el estado profundo Correcto O sea La connotación De conspiracionismo Y de decir Por ende Son malos No está bien Es una cuestión Muy normal En cualquier estado Que tenga Estado Administrativamente Hablando Que tenga instituciones Porque muchas De esas instituciones Se han creado También con el esfuerzo De los mandos medios De las estructuras De las estructuras De empleo público Que se genera ahí Pero es un pleito Que todo estado Va a tener Porque todo estado Tiene diferentes intereses Y hay grupos Que pelean El problema Es cuando se sale De los cauces Ok Carlos ¿Quién es el primero Que lanza el guante? Uff Difícil pregunta Vea Randal Cuando el G7 Te viene y dice Vamos a incluir El tema De la Amazonia En la reunión En París En París Y queda Por fuera El directamente Implicado Brasil Le estás diciendo A ese país Estás teniendo Una posición Que podríamos Llamar De imperialismo Cultural Si queremos Usar un término Muy duro ¿Por qué? Porque la evolución Digamos De la cooperación Internacional Porque lo que se plantea Hablemos del tema De la Amazonia Para generar Estructuras de cooperación Mecanismos de cooperación La evolución Precisamente Por ejemplo De los principios De París Sobre cooperación Internacional Es que Es muy importante La opinión De a quién Se le va a brindar La cooperación Lo que pasa Es que En la situación En que se encontraba Eso Yo creo que Para Macron Era mucho más Importante Sostener la carta De Nosotros somos Francia Tenemos un compromiso Con el medio ambiente A nivel internacional Se está produciendo Una situación Excesivamente Compleja Tenemos que Intervenir Ok Eso genera Una reacción Del Brasil Porque evidentemente Implica una condena Al Estado brasileño De que no ha hecho nada De que es incapaz Sí, sí Lo cual era cierto Y sigue siendo cierto Y perdón El discurso político De Bolsonaro Ha inflado La situación De destrozo De La Amazonía ¿Por qué? Supongamos que Él no está diciendo Métanse ahí Corten Quemen Pero dice Que no le importa Porque es más importante Resolucionar El problema Económico Que el problema Sí, sí Penerle atención A la Amazonía Y es un problema Que en Brasil Es heredado No se genera con Bolsonaro Los incendios Existían antes ¿Por qué? Porque hay tanta Devastación Por parte de grandes Empresas De grandes consorcios Pero también Hay movimientos En Brasil De campesinos Sin tierra Empobrecidos Que viven La necesidad De explotar No al nivel Que explota Una gran empresa Esos territorios Entonces El transformar La idea De Brasil Como protector Del ambiente Y al mismo tiempo Lidiar con altos índices De pobreza Es complicado Rándelez E equilibrio Es complicado Pero además Entiendo Carlos A menos de que me corrijas Que aunque los incendios Son normales Eso en la Amazonia Han aumentado Aumentaron 85% Este año Y ese aumento Surge De varias cosas Uno Del desinterés Del gobierno Porque no hay incendios Por cuidar y proteger Y el otro Porque hubo una flexibilización De los controles Respecto A la Amazonia Correcto Recuerden que Hay muchas formas De generar transformaciones En la política pública No solo es cambiando leyes Usted puede cambiar Una política pública Reduciendo presupuestos Reduciendo personal Reduciendo Cambiando prioridades Que eso es fundamentalmente Lo que está haciendo El gobierno de Brasil En términos de Amazonia O lo que acusan Las ONGs Que está haciendo El gobierno de Brasil En términos de Amazonia Y después Cuando Bolsonaro Emite el discurso Que son las ONGs Las ONGs ambientales Las que han provocado El incendio Para que Brasil Quede mal en el mundo Pues el discurso Se cae De forma tal Que yo creo Se cae solo Si es que Digamos que es muy poco Creíble y fehaciente Es jugar con un juego De fake news Sin ni siquiera tener El principio de una fake news Que es algo cierto Que exagero Que escondo Que Entonces Es jugar a fake news Sin true news Es jugar a la fake news Sin la news Si Sin nada que contar Sin nada Entonces Eso debilita mucho el asunto Y se viene la presión internacional Que es muy relevante Es decir A veces la gente piensa Bueno es que Para que participar En lo internacional Si no Si no se puede generar nada De ahí Fue la presión internacional Que recibió Bolsonaro Con todo Y el pleito Con 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 Que puede ser un pleito Poco elegante Poco agradable Y salido de tono Pero Es la presión internacional Que genera la situación De la Amazonia Que países grandes y fuertes Con economías grandes y fuertes Y para mí Lo más interesante De la amenaza francesa Es Ok Hasta que no se traten Los problemas de la Amazonia Francia no aprueba El tratado O la O el acuerdo de asociación Con Mercosur Es decir Lo que hace una movilización internacional Que se conjunta Con un enorme descontento interno En el Brasil Que Finalmente Se unifica En algo Que se volvió propio Para los brasileños Que es ser el pulmón de América Creó Una especie De identificación Tal vez De identidad nacional Porque eso implica Otros elementos Pero si una identificación Política Con una causa Y contra un gobierno Que era De principio Enormemente impopular Es un relato simbólico Claramente Es una cuestión Muy real De peligro real Porque Estamos hablando Del regulador del clima Del continente Del subcontinente americano Estamos hablando Del principal bastión De protección De mantos acuíferos De la región Y estamos hablando De Un enorme Cultural Un enorme Cultura Y diversidad De poblaciones Indígenas Que todavía habitan En el Amazon Así que pueden tener Una enorme Sabiduría De medicamentos De tradiciones Ancestrales Que el mundo Debe proteger Entonces Eso que es muy real Se convierte En una buena Narrativa Simbólica Política Para ponerse A un tipo Que es de la extrema Derecha Que tiene una Para entender Lo que hizo El G7 Es como Si yo viviera En un condominio Y entonces Yo no tengo La suerte De vivir En un condominio Pero La gente Que vive En condominios Ahí hay Algunos egos Respecto A quien Es el jefe Presidente De la asociación De vecinos Y quien Decide Que Como Adornar Para la independencia Bueno Yo en mi patio Yo Randal En mi patio Digamos En el condominio No sé Se me hizo un problema Se me cayó la tapia Detrás Y entonces Los siete vecinos Que se consideran La doña Toda Del condominio Los siete Que tienen más plata No me preguntaron Ni siquiera me preguntaron Nada Ni siquiera me llamaron A verlo Simplemente Llegaron un día Me tocaron la puerta Arregle esto Y me dijeron Tome Aquí está la plata Que recogimos Entre todos Para que arregle esto Ok Yo decir ¿Y ustedes quiénes son Para venir a decirme Que tengo que hacer? Exactamente Por lo menos Me hubieran preguntado Si yo necesito ayuda Si me hubieran invitado Me hubieran invitado A la reunión Donde hablaron De los problemas De mi casa Un poco lo que decían Las autoridades brasileñas Digamos Un poco más serias Menos Bolsonaro Porque Bolsonaro juega el show De la esposa Del presidente Macron Si si Pero eso es Pero digamos Los diplomáticos Serios de Brasil Lo que dijeron es Señores En los principios Internacionales Que manejan Las relaciones Entre los estados Lo que ustedes hicieron No está bien Tenían que consultarle A Brasil Ese es el discurso Diplomático Si Y el más racional Formal Racional Lo otro es Show interno Bueno Lo otro es una explosión Una explosión De un innombrable Porque Bolsonaro Es un innombrable Si Con un objetivo Claramente interno Que es alentar Digamos A sus grupos políticos Debilitados En el bajonazo De popularidad Del presidente Y que Contrario a lo que Todos ellos pensaban Nada se ha resuelto En los problemas Internos del Brasil Porque nadie puede hacer eso En seis meses Lo primero que pasa Entonces Es que el G7 Jugó de loco No jugó de loco Yo creo que Yo diría Que ellos quisieron Imponer Su Estructura De poder En los grandes Digamos El G7 Se ven a ellos mismos Como el motor Del mundo Claro Pero llegaron a mi casa A decirme Toma Rondal Arregle esa tapia Así la pinta De ese color ¿Verdad? Ok Y ustedes ¿Quiénes son? Vení a decirme ¿Cómo arreglo lo mío? Eso permite Evidentemente Que se juegue El discurso Antimperialista Y anticolonialista La reacción Ok Hay dos reacciones La racional ¿Verdad? Esto está mal hecho La argumentación política Y jurídica Más aceptable Ajá Y además más fina Y además más fina Es la de la diplomacia Señores Ustedes Digamos Hicieron algo mal Muchas gracias Pero está muy feo Muy respetable Su deseo De proteger Al Amazonas Brasil Ha sido un gran defensor De la Amazonía Pero mínimo Nos hubieran preguntado Pero mínimo Y después Llegan a un elemento En el cual Brasil Presionado por el mundo Dice Aceptamos la cooperación Pero Nosotros estableceremos En qué usaremos La cooperación Si ustedes no vengan A imponerme Que es el principio general Digamos De cooperación El cooperante El cooperante Llega y dice Yo quiero cooperar en esto Porque tengo que negociar Con el Con el receptor De la cooperación Porque el receptor De la cooperación Es el que conoce Sus necesidades Sí, por supuesto Porque si no es una imposición Del donante Diciendo sus necesidades Son estas Claro, es como Los siete vecinos Que llegaron a la casa Y me llevaron La cotización De una vez Y me dijeron Mira, aquí está Lo que cuesta La tapia Pero en otro material Mejor Pintado de verde Este De tal material Y de tal altura Aquí estás Entonces yo digo Suá, suá, suá A mí primero No me den nada Me hubieran invitado A la reunión Después aparecen Algunos vecinos Mediadores Mira, Hernando No te ponen gas En esas Lo que quisieron Fue ayudarte Por los siete Te dicen Tenemos la suficiente capacidad Para bloquearlo En muchas cosas Ok, si usted Si usted No acepta No puede entrar al play Exactamente Ok, perfecto Entonces yo Uy, bueno Está bien Hagamos una cosa Yo les acepto la ayuda Pero yo decido Exactamente El color de la tapia La altura Y las cosas Según mi gusto Más o menos Con algunos elementos Digo, muy burdo Porque tampoco se ha definido Por ejemplo En el caso De tu ejemplo De la tapia ¿Qué materiales Se van a usar Para la tapia? ¿Hasta dónde Va a ser el monto De la cooperación Para la tapia Va a ser Va a ser Que un ingeniero Un vecino ingeniero Te va a decir Yo te diseño esto Para que Claro Pero tal vez A mí me urge Jamás Arreglar el techo Que la tapia Probablemente Bueno, entonces Yo prefiero decir No, suave Yo les agradezco la ayuda Pero prefiero arreglar El techo Que se me está inundando Y no la tapia Que es la que ustedes quieren Correcto Es una situación Compleja Compleja Ok Pero además Los vecinos Le han dicho Al resto del condominio Que mi tapia Cosa que para mí No es cierta Que mi tapia sostiene Las inundaciones del río Que pasa Esa es del condominio Exactamente Y yo digo No, eso no es cierto Aquí todas las tapamos igual No, no es que ellos dicen Que la tuya es fundamental Esa es fundamental Exactamente Y te han quitado En términos O sea Para Brasil Es una pérdida muy seria Porque Brasil Había empezado A construir Una idea Política De luchar Internamente Contra esos procesos De deforestación De la Amazonia Con mayor o menor éxito Pero digamos Discursivamente Se había convertido En una parte Del discurso brasileño Y una parte Del discurso De política exterior brasileña Si ustedes ven La política cultural Del Brasil Generalmente Los colores Son llamativos Verdes De la selva amazónica Bueno Eso es simbólicamente Es decir Somos el país Que tiene El pulmón de América Bueno Eso pasaba en el mundial Correcto Pero además Me doy cuenta Incluso se fueron a hacer Un estadio en medio Del Amazonas El de Sí, claro Pero igual Está destruido Por cierto Sí Me doy Cinco años después Pero después Yo me doy cuenta Que cuando los vecinos Se cruzan en la calle Cuando están en el salón En el salón De eventos Cuando salen a correr Juntos en la mañana Resulta que me convertí En la comidilla Del condominio Y perdiste cara Ajá Perdí reputación Porque todo el mundo En el condominio dice Viste que Álvaro Randall Como dejó que se cayera Esa tapia Correcto Que era la que nos sostenía Y además se ponen varas Cuando fuimos a ayudarle Se ponen varas Y entonces no nos acepta la ayuda Y entonces doy la vuelta Y el otro me dice Qué bárbaro Vos lo hiciste Lo dejaste que se cayera Vos que decías Que eras un vecino responsable Un vecino que cumplía Sus obligaciones En el condominio Vos que más bien Criticabas Aquellos vecinos más ricos Que no cumplían Sus obligaciones Y don Julio Don Julio el de atrás Además Dice Dice que es que vos Vos Fuiste a golpear la tapa Para que se cayera Sí, exactamente Y María Que es la de la otra esquina Lo que dice es que vos No la pintaste Para que se cayera Y el otro dice Que es que vos Haces fiestas ahí tardísimo Y entonces Toma un cerro de costa La tapa y se cae Entonces va a llegar Un momento En que yo va a decir Estoy harto De ser la comidilla Del barrio Exactamente Y Brasil se hartó De ser la comidilla Del mundo Sí, pero Porque le servía Porque quiere ser Es que vamos a ver Porque tiene intenciones El problema con Bolsonaro Y el Brasil Es que los efectos De Bolsonaro Claro, sobre la política exterior brasileña En el largo plazo Son difíciles de solucionar Es decir Brasil Que había construido Una reputación Que le había costado mucho Que había establecido Una serie de principios De política exterior En tema ambiental De un momento a otro Llega este tipo Y te los despedazas En seis meses Así De costoso Eso Porque construir reputación Es muy difícil Hay un par De conceptos Teóricos Randal Que sirven muy bien Para entender esto Uno es Rol declarado Y el otro Es rol asignado Entonces se dice Que los sujetos En sus relaciones internacionales Pero también es muy aplicable A las relaciones interpersonales En las relaciones empresariales Los sujetos Tratan de De decirle al mundo Vea Yo soy así Yo quiero que usted Me vea Así Por ejemplo Yo quiero que A Noticias Monumental Lo vean como un medio crítico De ciertas situaciones Con un medio honesto Que no hace fake news Eso es lo que usted Le quiere declarar al mundo Y la otra cosa Es el rol asignado Ah bueno Y uno desarrolla estrategias Para que Para construir esa narrativa Para construir esa narrativa Y que esa narrativa Sea creíble Y ahí usted en diplomacia Tiene la diplomacia pública La diplomacia cultural La diplomacia deportiva Tiene una gama Eso está muy estudiado Y es muy interesante Y por otra parte Está el rol asignado Que es lo que Sus interlocutores Piensan Y dicen que es usted Ok En teoría de las percepciones Lo que se dice Es que yo actúo con usted Tal y como lo percibo O sea Si yo percibo Que usted Es un socio confiable Yo le voy a tener confianza Pero si por alguna razón Yo dejo de percibir eso Y percibo otra cosa Ah Me voy a alejar de usted Le voy a poner zancadillas Etcétera Etcétera Entonces Cuando se forma Una estrategia De declaración De un rol Por parte De un gobierno De un país De un estado El éxito De eso está En que El rol asignado Y el rol declarado Se acerque mucho Nunca va a haber Una perfección En eso Porque tienes adversarios Tienes países Con los que no te llevas Tan bien Etcétera Etcétera Pero que sea consecuente Pero que se genere Un nivel De consecuencia Cuando se trabaja En política exterior Se sabe que Es muy difícil Ser absolutamente Consecuente Entre lo que se predica Afuera Y lo que haces adentro Porque los esquemas Políticos Nunca son Absolutamente Consecuentes Es muy difícil Pero digamos En este momento Brasil que había avanzado En su rol declarado Con todo y las críticas De ser un país grande Con una enorme pobreza Con hambruna Con deforestación Del Amazonas Brasil había avanzado En ese proceso Y en este momento Bolsonaro Ha hecho que Lo peor Del Brasil Que se había intentado Mitigar A partir de Trabajo interno De organizaciones De ONGs Y de funcionarios Del gobierno De ese gap Esa diferencia Entre lo que Entre lo que te asignan Y lo que vos declaras En cuestión De unos cuantos meses Sea abiertamente Inconsecuente El daño político Es muy serio Yo creo que todos Hemos visto memes Y lo lleva una A algunos les parecería Que lo lleva una cosa Muy burda Pero es que realmente A mí me sirve mucho Entenderlo así Hace poco vi Un meme Aquí te lo enseño Dice Así eres tú visto por Sí, correcto ¿Verdad? Y entonces viene Y el que quiera Búsquelo en internet Así eres tú visto por Cómo te ves a ti mismo Cómo te ve Entonces uno se ve Todo hecho Hay una desgracia Tu mamá El tipo más guapo Del mundo Tu papá Te ve como el tipo Más tierno del mundo Tu hermano mayor Como un llorón Tu hermano menor Como un superhéroe La que a vos te gusta Te ve horrible La que no te gusta Te ve guapísimo Tu abuela te ve tierno Tu perro te ve Como si fueras Lo máximo del mundo Tu presidente Te ve como una hormiga Tu profesor te ve Como un burro Y tus amigos Te ven como un borracho Ese es un meme Sí, pero Pero eso explica Porque Digamos Los roles asignados El problema del meme En este caso Para explicar el ejemplo Es que el tipo Se ve mal a sí mismo Claro En una estrategia De política exterior De generar De declarar un rol Usted presenta Lo mejor Que usted tiene Y eso es lo que Usted quiere vender Y tiene que enfrentarse A los problemas De que en realidad Usted no es tan perfecto Como usted se quiere Y a como te ven nosotros Es correcto Y eso puede generar Diversos niveles De como te ven nosotros Por ejemplo De A nosotros Países que están lejos De nosotros Nos pueden ver Como un gran ejemplo De medio ambiente De De Organización política Y social De democracia Pero Nicaragua Nos ve como nuestro adversario Dice Juan Diego Rodríguez Los memes contados No hacen gracia No, yo sé Sí, debes de haberlo pegado Sí Pero es que Si lo pegó Es muy gracioso Realmente el meme Es muy gracioso Pero bueno, busquen Carlos, permíteme ir a una pausa Por supuesto Y ya volvemos con más Esto es Matices Son las 3 de la tarde Con 11 minutos Gracias por estar con nosotros En Matices Don Carlos Cascante Me acompaña Hoy Ok ¿En qué rumbo está La tensión diplomática Entre Brasil y Francia ahora? Porque esto de lo que estamos hablando Pasó hace algunas semanas Siento que se ha reducido En términos de que Los presidentes se callaron ¿Verdad? Macron tenía que responder Evidentemente El insulto a su esposa Sí Que Que la respondió de una forma Que la respondió de una forma Digamos Dentro de lo que cabe Bastante diplomática Es decir Que comedia Comedia Lo que dijo es Brasil no tiene el presidente Que se merece Y listo Y listo Es decir El pueblo brasileño Nuestras relaciones Con el Brasil Son una cosa Presidente Bolsonaro Es Otra cosa Claro, claro Pero Bolsonaro Queda retratado Como el más vulgar De todos ¿Verdad? Sí En el ámbito internacional Evidentemente que sí Como un corriente Que se burla de la esposa De un presidente Por la edad Y refuerza Creo yo El carácter misógino De su forma de ver la vida Claro Lo debilita internamente Es decir Yo no creo que Macron Salga muy fortalecido Internamente de este pleito Quiero puntualizar en eso Porque Los pleitos internos Que se vienen en Francia Son tan fuertes Randall Imagínese usted Nada más Agarrar Y decir Ok Vamos a reducir El monto De pensiones O vamos a Aumentar la edad de pensión En Francia Leí que está en 62 años Pero entonces Quieren aumentar montos Todo lo que hemos vivido acá De cómo hacemos Para arreglar el sistema De pensiones Entiéndalo por Por 46 Por 46 Claro Porque es como Régimenes que son muy buenos Régimenes que no son tan buenos Claro Pero es como que uno diga Vamos a hacer un solo régimen De pensión en Costa Rica Hay tres diferentes Exactamente Este país se paraliza Ahora imagínese Con 46 Con sindicatos fuertes En términos de soportar Huelgas largas Entiendo A Macron no le sirvió La estrategia No sabemos Si le va a servir o no ¿Por qué? Porque Macron la conjuntó Digamos con una estrategia interna ¿Por qué? Porque una de las críticas A Macron es que era un tipo Aislado del pueblo Sí, sí Entonces se fue a comer pizza Con la esposa Claro A un restaurante Digamos Popular Pero se fue de vacaciones A la Costa Azul Claro Entonces Es como Hay gente que no puede Transformar esa imagen Creo que El tipo es visto como un elitista Aristócrata Que llegó ahí Como un elitista Aristócrata Ok, claro Un chico de bien Que tuvo una educación formidable Pero que no ha vivido Lo que han vivido Los chalecos amarillos Que viven día a día Luchando por sobrevivir Que no tiene calle Que no conoce La calle Que no conoce La vida cotidiana Del francés promedio Que no lo está viendo Tan bien Como ellos piensan Ok ¿Y a Bolsonaro le sirvió? No, yo creo que a Bolsonaro Evidentemente Lo debilitó internamente mucho Incluso ya algunos Partidos políticos En el Brasil Hablan de la necesidad De empezar a A buscar Algún movimiento Para un juicio político No es el primero Que harán Que harán en Brasil Ojo Esto puede ser también Un juego Para Para desestabilizar Más al gobierno Claro Porque el juego Que han hecho La oposición en el Brasil Es dividir la relación Entre Bolsonaro Y los militares Y el discurso es Creo que escogieron mal Porque esto más bien Les resta a ustedes Autoridad en el Brasil Legitimidad en el Brasil Escogieron un pésimo Portavoz Las organizaciones Se equivocan El ejército de Brasil Aunque es muy profesional Y tiene una visión Geopolítica Se pudo haber equivocado En su selección Y no fue todo El ejército del Brasil Hubo una división interna Entre apoyar o no A Bolsonaro Por parte del ejército Del Brasil Déjame Déjame marcarte A Bolsonaro En 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 el subcontinente Porque A mí me llama mucho La atención Los movimientos Que se están dando En América del Sur Pero sobre todo El papel de Bolsonaro En esos movimientos Es decir Tiene un vecino Argentina Donde Macri Está a punto de caer Está a punto de caer Y que regrese Cristina Eso va a ser un pleito No solo va a ser un pleito A mí se me Yo me siento escalofrido Digamos Porque me parece Eso es tema aparte Pero creo que los argentinos No han entendido Que parte del desastre Que actualmente Es heredado Es por arreglar La torta que jugó Cristina Sí Y Macri cometió También errores Muy Indudable De destrucción Casi de la economía Argentina Claro Y Y Y Trabajó contrario A lo que dice Cualquier librillo de economía Lo que uno se sorprende Es Como en América Latina La capacidad De regeneración De ciertas élites Políticas son Es sorprendente Es sorprendente Puede ser una película Extraterrestres Todos los matan y se levantan Sí En política A mí me decía Un amigo Que es político Que en político Que el político muerto Es el que entierran Mientras no esté Claro Mientras no esté enterrado Y Literalmente enterrado O muerto Así con la declaración Del OIJ De la medicatura forense Que está muerto Y que no hay posibilidad De que reviva Bueno Está vivo Oto Guevara siempre dice Visto muertos Cargando a tablas Y él lo sabe muy bien Correcto Sí Pero bueno Tiene Argentina a la par Sí Eso va a generar A punto de caerse la derecha Y de regresar a la izquierda Tiene a la par a Bolivia Tal vez Tal vez he de decir Que en el caso argentino Dependiendo de cómo se enfoque El futuro presidente de la república En relación con la que quiere ser presidente de la república Siendo vicepresidenta Sí, sí Para hacer un segundo Aunque en Argentina se ha dado Históricamente Me acuerdo de una campaña Que era Cámpora Cámpora la presidencia Perón al poder Ok Y así se autoadmitía Sí, se autoadmitía Pero está claro Que la negociación Con Fernández No tuvo que haber sido En esa línea Porque eso hubiera Provocado Disidencias Dentro del mismo peronismo Que no quería Que volviera Cristina Entonces Vamos a ver Cómo Cómo se Cómo se relacionan Esos dos No creo que sea No creo que sea La misma tendencia De izquierda Que tenían los Kirchner Si Fernández logra posicionarse Fuerte De ser más moderado Supongo que ser más moderado Bueno Uno ve a Bolsonaro Que es Compañero Socio de Macri ¿Verdad? Se le va a caer su socio Se le va a caer su socio Le queda Piñera Ajá En Chile Pero Yo creo que Piñera Que también tiene Fuertes críticas Vinculadas Con ambiente Cuidará un poco más Su imagen De no estar tan cerca Como Bolsonaro Como hizo de recibirlo Etcétera Etcétera Yo creo que Que la relación Que parecía al principio Del gobierno de Bolsonaro Muy fuerte No va a ser tan fuerte Esperemos Dice Ervández Salas Es que Macri no es derecha Es socialdemócrata Es socialdemocracia Es centroderecha No Vamos a ver Yo me puedo decir Socialdemócrata Pero dentro de la socialdemocracia Hay enormes cantidades De 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 ideologías políticas Recordemos que la socialdemocracia En un primer momento Cuando surge en Alemania Se vio como un transfugismo De los partidos Socialistas Tradicionales Y en el siglo XXI Sufrió transformaciones Luego la socialdemocracia Más fuerte Era la que hablaba De estado empresario Y para principios Del siglo XXI Prácticamente Los partidos Socialdemócratas Europeos Que dictan Digamos Las líneas Ideológicas De la socialdemocracia Inventaron aquello De la tercera vía Por ejemplo Con un tipo como Tony Blair Claro Que ya era un estado Ya no somos estado empresario Lo que nos interesa más Son garantías Perdón Y la socialdemocracia histórica Es centroizquierda Es centroizquierda No sé yo Es centroizquierda Digamos Como liberación nacional En su historia Socialdemócrata Era centroizquierda Digamos Sí Hace mucho tiempo Pero incluso dentro De liberación nacional Había disidencias Entre el tipo De socialdemocracia Lo iba a usar como ejemplo Ok Es socialdemócrata De centroizquierda Pero No digamos Sigue siendo socialdemócrata Pero ya no es centroizquierda No porque En algún momento Dijeron que eran de tercera vía O no sé Digamos Los congresos ideológicos De liberación Han tenido su problema En definir Hacia qué línea De la socialdemocracia Se lanzan Esta debilidad Es lo que causa Que la socialdemocracia Caiga Y que los partidos Socialdemócratas Caigan Porque no poder definir Qué es lo que usted defiende Sí, sí Es complicadísimo Pero la socialdemocracia Siempre ha tenido Una apertura de mercado Macri no se planteó Como un socialdemócrata Macri se planteó Como un aperturista económico Como un retorno neoliberal Y empezó Con medidas neoliberales De choque En la Argentina Que incluso provocaron El debilitamiento De la economía En momentos De crisis Macri vuelve A pactar Con los organismos Internacionales Con el Fondo Monetario Internacional Cosa que durante Los Kirchner Era completamente Lo opuesto Macri se ha planteado Como un adversario Pero furibundo De Venezuela Solo superado Por Paraguay Entonces Creo yo Que Si en algún momento Macri dijo Que era socialdemócrata Sus acciones Demostran que no Que su planteamiento Más bien Era neoliberal No No Digamos Algo que se está Utilizando ahora Mucho Que es posfascismo Que es más Bolsonaro Que es extrema derecha Posfascismo No tanto Hay una discusión Entre neo Y posfascismo Son dos Alternativas Es toda una discusión Digamos en ciencia política Claro Cómo se define Cómo se define esto Si como un posfascismo O un despertar De los De los viejos fascismos En un neofascismo Pero digamos Que está en el extremo Más a la derecha El espectro Está Bolsonaro Tiene De amigos Macri Piñera En Chile Ok Evo a la par Que se va a momificar ahí Como líder de Bolivia Aunque la ley diga que no Evo ha tenido Una enorme capacidad De subsistencia política Muy similar A la capacidad De Chávez Y a la inteligencia De Chávez Para conservar el poder Si Si es impresionante Realmente Pero cada vez está Siento yo Más aislado Hasta cierto punto Incluso con sus socios Tradicionales Porque Ecuador Se lanzó Digamos Al centro izquierda Menos recalcitante En lo internacional Etcétera Y Venezuela Que no tenemos que decir Sí pero Venezuela Ahí tiene más problemas Internos Que Sin duda Bueno Lo que te iba a plantear De Bolsonaro Es que Bolsonaro También se presenta A sí mismo Como un líder regional Sí pero Pero no lo logra No lo logra Es que Y no lo va a lograr Y no lo va a lograr Digamos Lula Sí podía presentarse Como un líder Regional muy fuerte ¿Quién es el líder Sudamericano? En este momento No hay O sea si vos sos Europa O China O quien sea Y decís Bueno voy a hablar Con el jefe Simbólico De Sudamérica Siempre tenés que hablar Con Brasil Pero intentarás hablar Con gente más racional Que Bolsonaro Claro pero tenés que hablar Con Brasil Tenés que hablar Con Chile por aparte Tenés que hablar Con Argentina por aparte Tenés que hablar No puedes decir Bueno ya hablé Con Bolsonaro Ya tengo a Argentina Chile Metida en la bolsa Digamos que Las estructuras De la política Sudamericana Y de la política Internacional Sudamericana Son muy cambiantes Por ejemplo Chile siempre ha intentado Como a mí no me lidera nadie Claro Entonces hablen conmigo Y de hecho vos lo ves En las negociaciones De Chile Tratados de libre comercio Y eso siempre lo ha hecho Por aparte Nunca se han metido En integración Porque consideran Que eso los perjudica Ellos se han visto Como una excepcionalidad Por eso a veces Se acerca digamos A la posición de Costa Rica En que somos una excepcionalidad Negociamos aparte Nuestros intereses Divergen de los otros Buenas relaciones con todos Cercanía Alianza Continua y permanente No con nadie Es una lógica interesante Pero digamos Brasil se había logrado Constituirse como el líder Fundamental del Mercosur Sí Con Bolsonaro Ya no Eso se pierde Porque incluso Le está costando A los socios de Mercosur El pacto de asociación Con Europa Es que le está costando No a Brasil Sino Argentina Es una piedra En el zapato Para Mercosur Exacto En este momento Finalmente En los últimos 30 segundos Evo tiene responsabilidad En los incendios De la Amazonia Porque todo el mundo Aquí nos está diciendo Bueno es que están No han dicho nada De Evo Y hay incendios en Bolivia En realidad Todos los estados En los cuales Hay Amazonia Que son 8 estados 7 estados Si no me equivoco Y un departamento francés La Guyana francesa Tienen responsabilidad En la deforestación De la Amazonia Algunos más que otros Si tienen interés En ver Los grados de responsabilidad Pueden nada más Buscar niveles De deforestación En la Amazonia Y eso está Bastante datado Y bastante establecido Hay digamos Diversos niveles El nivel digamos Más fuerte De deforestación En términos porcentuales Es la Guyana francesa Fuera del Brasil El país Que hasta el 2014 Tenía Un mayor nivel De deforestación Absoluto O sea En términos de kilómetros cuadrados Que no es el Brasil Es el Perú Entonces En la Amazonia En los problemas De la conservación De este De este De este Gran pulmón De América Están todos metidos Y todos tienen responsabilidad Brasil Perú Colombia Venezuela Bolivia Ecuador Francia A través de la Guyana francesa Guyana Independiente Y Suriname Es que el problema ambiental Es un problema muy serio Randall Especialmente Cuando estás con países Que tienen altos niveles De pobreza Porque entonces El choque es Tenemos grandes recursos Los conservamos Pero y nuestro desarrollo Es el mismo argumento Que eximía China Hace mucho tiempo Ustedes me dicen a mí Que yo soy un contaminante Y me dicen que pare Pero ustedes si pudieron Contaminar todo el mundo Para desarrollarse ustedes Y no me dejan a mí Claro Y los míos están muriendo Y yo no puedo ir a Explotar el ambiente Que para mí El ambiente es de lo más Que hay que proteger Pero hay que entender La discusión Para entender Claro Los problemas políticos Que genera la discusión Y lo difícil Que es llegar a acuerdos En este tipo de temas Eh Tres con veintiséis Carlos muchas gracias Con mucho gusto Randal Ha sido un placer Como siempre Round Midnight Si de Ella Fitzgerald Una bella canción romántica Que me trae muchos recuerdos No te voy a preguntar cuáles No mejor no Tres con Tres con veintiséis Ella Fitzgerald Despide Matices Hoy a las siete Nuestra tercera emisión Mañana a las dos de la tarde Hablaremos sobre Eh El proyecto Aprobar un primer debate Que regula las huelgas Ya para cuando empecemos El programa Vamos a saber Si hay consulta Constitucional o no Si mañana se vota Tendremos unos invitados Si mañana no se vota Y se vota en un mes Tendremos otros invitados El único fijo Don Marco Durante Que es especialista en BDS En derecho laboral Que vendrá a decirnos Que cambia Específicamente Esto cambia Esto cambia Esto cambia Si no se vota mañana Estará con nosotros También en la mesa Don Carlos Ricardo Benavides El presidente de la asamblea legislativa Impulsor indudable Del proyecto Y la diputada De liberación nacional Yorleni León Que tuvo Que fue socia Don Carlos Ricardo En este proyecto No particular Con la definición De los servicios Esenciales 3 con 27 Hasta luego It begins to tell Round midnight Midnight I do pretty well Till after sundown Supper time I'm feeling sad But it really gets bad Round midnight Round midnight Memories always start Round midnight Haven't got the heart Haven't got the heart To stand those memories When my heart is still with you When my heart is still with you An old midnight knows it too I do pretty well You can't No 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 Gracias.